Hola, soy Nahuatl Vargas del Centro de Desarrollo Lamentable. Quiero mostrarles otro de los pañales que tenemos disponibles. Este pañal es un pañal guami, es un unitalla de bolsillo. Los unitalla están pensados para quedarles a bebés desde los 3 kilos hasta los 15. Eso es más o menos desde recién nacidos hasta los 3 años de edad. Tienen un bolsillo que es donde uno va a poner la infección, que es la parte más absorbente. Tienen una tela externa que se llama pull, que tiene un recubrimiento de un tipo de plástico que deja pasar el aire para que respire la piel, pero no los líquidos. Y tienen una tela interna, en este caso la tela del pañal guami es muy especial. A mi me gusta porque no se pega el sólido, aunque se pueden usar también el papel arroz que tenemos disponible que sirve para retirar el sólido y tirarlo en el sanitario. Este pañal tiene esa particularidad. El pañal guami viene con una inserción de bambú, que es un trapito, que se dobla y se coloca dentro. El inconveniente de que se doble puede ser que haya que acomodarlo más para que no se haga bolas o así, pero también es conveniente que se estire completamente porque así se seca más rápido. Además, esta tela es natural. Si fuera el caso, se puede colocar directamente contra la piel del bebé. La microfibra no porque se reseca su piel. Estos pañales, para hacerlos pequeños y grandes, se ajustan aquí al frente. Tienen estos tres broches y este otro. Entonces, de la manera en que lo haríamos lo más pequeño, sería abrocharlo aquí y después en la cintura. Tiene este broche de manera que podemos traslapar y poner este hasta acá y este hasta acá. Entonces, esta sería la manera en la que es más pequeño. Un problema frecuente que hemos observado con estos pañales es que si no se acomodan de aquí, pueden tener fuga en la pierna. Es importante entonces, cuando ponemos el pañal, jalarlo de aquí y ajustarlo ahí. Ya con eso, a menos de que el bebé sea de bajo peso, es difícil que haya fuga en la pierna. Pero si lo dejamos como así, entonces sí, sí puede salir. Aquí es uno de nuestros mejores pañales, aunque en realidad todos los que tenemos los recomendamos mucho. Gracias.